Hola amigos, estoy aquí con otro video de Cars Y hoy les voy a mostrar a este auto Que le compre a un vendedor Que casualmente vive en mi ciudad Que es Nick Cartoon En la parte de atrás vemos a otros carros de la colección Que son Céline de Fer Alex Vandel Fabrizio Otis Suki Y obviamente Nick Cartoon O Cartoon Como se diga Y bueno amigos, pues lo voy a abrir Aquí está Nick Es un Honda Tiene un microfonito Que se ve muy frágil de hecho Es el único auto reportero de Cars 2 Que salió a la venta Aunque hay un error de Mattel Porque si nos damos cuenta En el paquete Nick lo tiene del lado derecho Y en el juguete lo tiene del lado izquierdo Así que yo pienso que Mattel Pudo haberse fijado en esos detalles Tiene una forma muy similar A la de Mike Fuss Solo que está un poquito más grande Este auto está bien padre Bueno amigos, gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video